Hija, hoy es tu gran día. Estoy muy contenta por ti, por cumplir tus 15 años y que nos dures muchos años más. Hoy es tu gran día, hija. Diviértete y es todo lo que pudimos hacer por ti. Espero que te guste tu sorpresa, tu salón, tu fiesta. Y disfrútalo mamita, te amamos tu papillo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!